Hola, hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, en este jueves 8 de octubre. Como todos los días vamos a compartir la imagen de la cuenca del Ictacurzu, que es una de las cuencas que utiliza la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo para abastecer del recurso hídrico a la planta potabilizadora de agua. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque finalmente tuvimos hoy precipitaciones, llovió en la localidad de Monte Carlo, pero esto no le agregó cambios al caudal, lamentablemente. Esta imagen corresponde a la fecha de hoy, la fecha de ayer, miércoles, y esta es la de hoy. Prácticamente no ha mejorado en absoluto, y de hecho podemos notar que en el día de hoy, esta fotografía corresponde a la tarde, a las 16.15 más o menos, el caudal ha bajado. La situación es crítica, veremos qué pasa, qué dice el pronóstico del tiempo, pero no es alentador. De hecho, las proyecciones para todo lo que resta del año, el mes de octubre, noviembre, diciembre, indicaron los especialistas que tendremos poca lluvia. Así que veremos cómo se va a manejar esta situación, que desde ya es complicada y grave. Bienvenidos, somos el equipo de Panorama Informativo. Hasta las 21 estamos juntos, acompáñennos, tenemos mucho para contarles. Estos son los títulos del día. Justicia, revés, para los manifestantes, la policía dio cumplimiento a la orden judicial que conforme a la determinación tomada con respecto a la protesta en la municipalidad, los manifestantes, que estaban bloqueando el acceso a las oficinas de acción social con una huelga de hambre, no pueden continuar en ese lugar con la medida de protesta. Celestino Medina explicó cómo se procedió ante estas dos resoluciones. Cayó familia narco en Misiones. Gendarmería dio otro golpe al narcotráfico en la provincia. En la localidad de Gobernador Roca detuvieron a cuatro personas y decomisaron más de ocho toneladas de marihuana, dinero en efectivo, vehículos varios y títulos de propiedades en toda la provincia. La protesta sigue ante la resolución judicial y la intervención policial que les impide continuar con la modalidad de protesta en el interior del edificio municipal. Los manifestantes decidieron continuar la protesta en la vereda y cortaron la avenida utilizando un pasacalles. La mujer continúa con la huelga de hambre. Pensando en la temporada de pileta, el Club Gimnasia evalúa con perspectiva positiva la apertura de temporada de pileta. Todo está sujeto a la situación de la pandemia del coronavirus. En las condiciones actuales, desde la Comisión apuestan a desarrollar la temporada sin cambios, pero si la situación se agrava, deberán analizar qué alternativas implementar.